En la pista, lote número 44, son 15 hembras de levante baraman gris, el peso total para ellas es de 2.920 kilos, peso promedio para cada una es de 195 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, a base de 8.500 pesos por kilo, pesadas a las 8 y 30 de la mañana. Lote número 44, baraman gris comercial.